El encuentro de hoy, el diálogo circular de hoy, a contestar preguntas. Vamos a darle oportunidad, dijimos, a los que no han preguntado y tienen tiempo viniendo o han levantado la mano, yo no les he dado la palabra, si les parece. Empezamos contigo. Y luego continuamos. Buenos días, señor presidente. Juan Carlos Machorro, del portal de Noticias Expoc. En las últimas reuniones que usted ha sostenido con grupos empresariales, ¿les ha ratificado que el país debe crecer de una manera ordenada, sostenible y con inversiones y creando empleo? ¿De qué forma tiene usted, no sé, digamos, las directrices para fomentar que el sector empresarial sea, digamos, más responsable socialmente? ¿Tiene directrices el gobierno para invitar a las empresas a que sean eso, más responsables socialmente? Y en un segundo le hago una segunda pregunta. Gracias. Bueno, estamos trabajando de manera coordinada en todo lo que tiene que ver con impulsar el desarrollo económico, hay muy buena relación con el sector privado. Ayer nos reunimos con Carlos Salazar, con Antonio del Valle, que son representantes de organizaciones organizaciones empresariales, porque nos están ayudando a resolver, a destrabar el problema de los gasoductos, porque es importante no sólo el que se revisen los contratos y que sean utilidades justas las que obtengan quienes construyeron estos gasoductos, que no se quiera medrar, que no se afecte la hacienda pública. No sólo es eso, sino también que podamos contar con gas para el desarrollo del país, el gas es un insumo fundamental para el desarrollo de la industria nacional y tenemos la desgracia, la desgracia, como en otras cosas, de que nos volvimos dependientes en gas. No sé si algunos de ustedes se acuerdan, los que tienen más edad, de que hubo hasta una polémica nacional, un debate cuando se hizo un gasoducto desde el sureste al norte del país, porque en los planes de Pemex estaba el exportar gas, el llevar gas a Estados Unidos y miren lo que hicieron estos irresponsables, tecnócratas corruptos, ahora se compra el gas y ese ducto se va a utilizar para traer gas, ese ducto que se construyó en los años 80. En vez de llevar el gas al norte, va a servir, se va a adaptar para traer el gas del norte al sur, al sureste sobre todo, que haya gas en la península de Yucatán, porque no tenemos gas y debido a eso no se genera la suficiente energía eléctrica y tenemos que cuidar que no falte la energía eléctrica, que no haya apagones. Pero bueno, en todo esto nos están ayudando, están participando integrantes del sector privado y están invirtiendo para lograr el crecimiento del país, aunque en el esquema nuestro no todo está dependiendo de las grandes inversiones del sector privado. Nosotros tenemos un plan de desarrollo con cuatro elementos fundamentales. El primero es la reactivación de la economía popular, que no se consideraba y que es muy importante la microeconomía, el que se reactive la economía desde abajo con la gente, ya sea un plan de desarrollo con la gente, ya sea, está dando empleo en el campo, sembrando, construyendo caminos con uso intensivo de mano de obra, otorgando pequeños créditos, las tandas para el bienestar, con apoyos para impulsar el bienestar, todo eso ayuda mucho. Y eso se complementa con las remesas en el campo, la gente tiene tres ingresos en general. Lo que produce para su autoconsumo, que tiene que ver también con la lluvia, a veces cuando hay sequía es muy difícil que siembren y que cosechen su maíz. Y la creanza de animales de patio y otras actividades, los chivos, los borregos, el telar, hay una economía campesina muy integrada, ese es un apoyo de la gente pobre, de la gente humilde, de los campesinos. Lo otro que les ayuda son las remesas, es que este año calculamos que van a llegar 35 mil millones de dólares y es una derrama de recursos para los pueblos. Y lo tercero son los beneficios que reciben de los programas gubernamentales, que ahora se incrementó bastante ese apoyo. Entonces, esa es una esfera, el de fortalecer la economía popular. Lo segundo es todo lo que promueve el Estado con proyectos estratégicos. El proyecto del Istmo, el Tren Maya, la construcción del aeropuerto, todas las acciones del gobierno. La refinería, la rehabilitación de las refinerías, la extracción del petróleo, el impulso al sector energético. Eso es muy importante, es un segundo elemento. Un tercer elemento es lo que invierte la iniciativa privada, los negocios que abre el empresario mexicano, los negocios que se abren, que dan empleo, empresas, hoteles, toda la actividad de servicio. Esto es lo tercero. Y un cuarto elemento muy importante es la inversión extranjera y el comercio exterio. El que siga llegando a la inversión extranjera y sigamos exportando bienes, ese es el plan integral. Y en lo que corresponde al sector privado nacional hay confianza, están participando, nos están ayudando, hay cooperación.